hola chicas bienvenidas a mi canal hoy les traigo un tutorial festivo yo creo que va a ser el último de la temporada porque ya va a ser navidad y vamos a hacer unas galletitas de jengibre y caramelos en nuestro ojo así que espero que les guste y pues no se diga más y vamos a empezar desde comenzar voy a preparar mi ojo con eyeshadow primer también le sellé con polvo translúcido y vamos a empezar por tomar una brocha de delineador esta brocha le puse poquita sombra café oscura y voy a empezar por delinear la cuenca del ojo en donde va a ir todo el crease que voy a dibujar hoy es como un outline un más o menos para guiarme voy a tomar una brocha de difuminación de mi línea Miss Silver Cosmetics y voy a empezar por difuminar lo que es la cuenca del ojo con ese mismo color que es el café oscuro ya una vez que haya terminado voy a tomar una brocha limpia también de mi línea de cosméticos y voy a agarrar un tono más color naranja para que nos dé la transición para los muñequitos última vez voy a regresar a la cuenca del ojo y vamos a darle un poquito más de color a lo que fue la sombra oscura desde hecho voy a tomar una brocha plana también corrector líquido con un tono más claro y voy a empezar por dibujar el crease en la cuenca del ojo y 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 con mi corrector líquido, voy a sellar esa parte del párpado con una sombra color tan, un poquito más anaranjadita, ginger, para que se note la diferencia entre los colores. Ya que sellé bien el párpado voy a regresar con una brochita pequeña y voy a darle un poquito más de color a lo que fue el cut crease. Mando mi pintura de Men Run Paradise en color blanco y una brochita del delineador, voy a empezar por delinear lo que es la cuenca del ojo, voy a seguir el crease que dibujé con el corrector y suavemente voy a deslizar al exterior del ojo. Para continuar voy a empezar a dibujar las líneas de nieve y para terminar voy a rellenar todo lo que va a ser el delineado blanco con esta pintura blanca. La pintura blanca que estoy utilizando es la misma que usan los payasitos, si tienes un delineador blanco líquido también lo puedes utilizar pero para mi funciona más este tipo de pintura porque no se seca tan rápido y es un poquito más manejable y cuando se seca no se ven unas líneas como quebradas en el párpado, así que estas pinturitas de agua para mi son lo máximo cuando voy a hacer cualquier tipo de face painting. Bueno y al parecer mi cámara dejó de grabar y no me di cuenta hasta que ya había terminado de dibujar las galletitas de jengibre, los caramelos, así que no se me vayan a enojar, discúlpenme, no me di cuenta. Ups, hijo. Bueno, continuamos. Y para las líneas rojas de caramelo voy a estar utilizando el Liquid Lipstick Mate de Miss Silver Cosmetics y sí, estoy usando un palillo de los dientes para dibujar las líneas rojas en los caramelos. Para darle un look más bonito a estas sombras voy a tomar un poquito de rhinestones brillantitos chiquitos, usualmente los que se usan para las uñas y los voy a pegar con un poco de goma para las pestañas. Para darle un look más realístico a mi nieve voy a tomar esa sombra café oscura y voy a solamente delinear las partes de afuerita de la nieve para que se vea más bonito. Y para continuar voy a tomar mis pestañas de Miss Silver Lashes en el estilo Lustre que solamente cuestan $6 y me las voy a aplicar, pero antes voy a enginar mis pestañas y poner un poquito de mascara y ahora sí, lashes on. La parte de abajo de los ojos voy a tomar la misma sombra café oscura, voy a delinear la parte de afuera del ojo y para la línea de agua voy a tomar el lápiz de NYX Cosmetics y lo voy a usar para delinear mi línea de agua. Y antes de poner mascara en la parte de abajo de los ojos voy a sacudir todo el polvo translúcido que tengo en la cara y pues bueno, ahorita regreso con el look final. Bueno y eso es todo para este video, espero que les haya gustado este look navideño de galletita de jengibre y pues no se les olvide etiquetarme en mi Instagram si recrean este look o alguno de los otros looks que he hecho en otros videos. Y les invito a que se suscriban a mi canal, prendan la campanita para que agarren notificaciones cada vez que suba un video, comenten, compartan, síganme en mis redes sociales, etiquétenme para ver lo que ustedes están recreando ahí en casita y pues gracias por acompañarme, felices fiestas a todos y nos vemos en el próximo video.